¿A que no sabéis quién es? ¿Eh? ¿Quién es? Míralo, no sé si llamarle el botoncitos, ¿eh? Ese es el que le gusta ir dando todos los botoncitos. Ese, ese, míralo, ahí dando aquí, 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 va dando a todos. ¡Pues buenos días por la mañana! Estamos con el grupito Biker Friends Mallorca, y nos vamos a dar una vueltecita de domingo matutino, un ratito, como de costumbre, me toca currar después, es que es un clásico ya, y como de costumbre tampoco tengo el track, así que como me pierda un poquito del grupo, ya no sé dónde van a tirar. ¿Y a quién tenemos aquí delante mía? ¿Eh? ¿Quién es? ¡Hombre, por supuesto, por supuesto! Pero estamos, estamos en la duda, estamos en la duda de si seguir llamándolo, o llamarle el botoncitos, ¿eh? El botoncitos, ¿cómo le gusta acercarse a la moto ajena y darle al botoncito de corte? Es que le encanta, le encanta, madre mía. ¡Ay, Julián! Con su zontes, 125 ahí dándolo todo. Y hay otro combi por ahí, aquí en este grupete, me lo han presentado hace un ratillo. Perdona, se me ha olvidado preguntarte el nombre, ha sido un poco fast el tema, muy rápido. Pero vamos a quedar, vamos a quedar. Vamos a quedar un par de zontes y vamos a explicar un par de cositas, porque me ha comentado algo muy interesante. Lleva su zonte súper chula y le va a hacer una serie de cambios interesantes. Bastante interesantes. Le va a ganar bastante par motor, creo que ronda sobre los 11 Nm, las 125 de zontes. Me estaba indicando Julián allí que parece que hasta llueve y todo por esa zona. Es raro. Hoy va a dar como 22 grados, 23, empieza a hacer calor. Estamos ya mediados de mayo, aquí empieza a hacer calorcito. Y es raro, pero bueno, alguna nube todavía. Ya sabéis lo que dicen, ¿no? Hasta el 40 de mayo, bla, 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 bla. Estaba comentando el compañero este de que hay unas mejoras para la centralita, temas de reprogramaciones y demás que pasan perfectamente a la ITV, cosa importante. Y que le sacan, es como una actualización que han sacado para estas centralitas. Y le sacan como de 11 Nm a prácticamente 30. Es una burrada la ganancia, ¿no? Que se les puede sacar a las 125. Y claro, ya con ese par motor, pues te puedes permitir bajar la corona trasera de la transmisión. Porque van con 46 piñones, las 125 suelen ir, entre 43 y 46. Primero salieron con 43, antes luego las pasó a 46 porque la sexta se ha quedado un poco inútil. En 46 la sexta, pues ya puedes acelerar un poquito, puedes mantener velocidades y demás y llegar a su tope, ¿no? En este caso están programadas a 123 km hora la gran mayoría. Pues claro, al conseguir más para el motor, lo que me estaban comentando, que ya han hecho muchísimas en este sitio, que hacen esta actualización, es que ya pueden llegar a 150 fácil en sexta. Porque al conseguir más para el motor, pues se están bajando el número de puntas de la corona trasera, 43 o incluso yo diría que se podría bajar a 40. Y claro, la velocidad punta aumenta muchísimo. Hablan de esto, de la actualización de la EQ, la centralita, meterle un filtro menos restrictivo, como el que yo suelo montar, un DNA, un filtro de espuma o algo, y línea de escape. Entonces digamos que todo ese conjunto se genera esa ganancia importante, de par motor y todo esto. Así que bueno, me voy a informar bien, porque anda un poquito desconectado de los grupos que hay de foros y demás, de usuarios de Zontes, por tiempo, pero por lo visto está teniendo un éxito brutal y lo importante, ¿no? Que gente ya ha pasado la ITV y no ha habido ningún problema por ello, todo correcto de temas de contaminaciones y todo lo que tiene que pasar la ITV, vamos. Últimamente me llaman mucho la atención las Triumphs, como la que tenemos aquí delante. Están súper chulas. Es un motoraco que veis los bloques de las Triumphs y dices, Dios, qué cosa más grande. Bueno, voy a aprovechar para recordaros que tenemos el día 19, domingo 19 de mayo, para los que vivimos aquí en la isla de Mallorca, ya sabéis que hago, pongo en marcha el juego de Busca al Mono, os dejo el cartelito ahí, no os olvidéis, domingo 19 de mayo, a las 9 de la mañana hora española, porque sé que veis el vídeo desde México, Argentina y otros países que tenéis otra franja horaria, hora española, 9 de la mañana, el día 19 de mayo, está programado que aparezca en mi canal un acertijo en vídeo y con ese acertijo tenéis que descubrir dónde me escondo, tenéis que adivinar el acertijo, que va a ser muy fácil, ya os digo que es muy fácil, estoy prácticamente diciendo el lugar donde me escondo en el acertijo, pero os voy a dar una pista más, os lo voy a poner todavía más fácil, para que los que queráis ir lo tengáis fácil. Si no adivináis el sitio, aunque le estéis leyendo el acertijo y no lleguéis a entender dónde me estoy escondiendo, que ya os digo que lo vais a pillar enseguida, por si acaso voy a dar una pistita, voy a dar una ayudita, que es muy grande esa ayuda que voy a dar, y es que los que vivimos aquí en Mallorca, que son los que van a participar físicamente aquí, lo leáis en mallorquín, porque yo todo lo voy a hacer en castellano, para que se pueda ver en todos sitios, ya veis que me ven desde Latinoamérica también, y si hablamos en mallorquín no nos van a entender, entonces para hacerlo un poquito más nacional, internacional, pues mi canal está en castellano, español, pero si queréis una ayudita más, para saber dónde me escondo, leer el acertijo en mallorquín, con eso ya os digo que vais a saber enseguida dónde me escondo, ¿ok? Pues nada chicos, acordaos, 19 de mayo, domingo 19 de mayo, que ya es el próximo domingo, es el próximo domingo, los tres primeros que me encuentren tienen sus detallitos, pero si se anima bastante gente, me encuentra bastante gente, y si os reúne hay un grupito de exploradores que me han encontrado, aparte de los tres primeros, que esos sí o sí van a tener su detallito, uno de ellos va a ser el que ha proporcionado Climax Moto, muy amables, pues haremos un... esto está en rojo, estamos pasando, ¿qué ha pasado aquí? Esto es muy mal, muy malamente, muy malamente, muy mal, muy mal, pero bueno, ah vale, ya sé por dónde vamos a ir, esta carretera es súper revirada, pues lo he dicho, si aparte de los tres primeros que lleguen, llega más gente, y se reúne ahí un grupito interesante, haremos otro juego extra, como bonus, para los que también lleguen, que ya diré allí mismo en qué consiste, será divertido, muy fácil, cosa rápida, diez minutillos, pues también tendrán algún detallito más, vale, dos o tres más, aparte de los tres primeros, quizás dos más, tendrán sus detallitos, pero tienen que pasar un jueguecito que vamos a hacer allí, yo os digo, esta carretera es súper revirada, tú, como mola, el flatbeat, míralo, ahí, quiero comprarme uno, me voy a comprar uno, lo voy a poner aquí pequeñito con la moto, tú, y hay curvitas interesantes, aquí hay alguna trail grandota, no le va a hacer mucha gracia, sobre todo las que van con ruedoca de 21 pulgadas, y esas cosas, y acompañante atrás, con maletas, etc, estas curvas cerradetas, cerradas, cerradas, y así, puesta arriba, a alguno se le puede atracantar, si es que no puedo tener la pantalla del casco abierta, ya me he comido un bicho jarraco en todo el ojo, y es que además apuntan bien, saben dónde apuntar, las carreteritas para ir así de paseo como vamos, y hacer mototurismo, es una pasada, además me gustan las rutas que hace este grupito, me gusta mucho este grupo, los Biker Friends, se organizan súper bien, van súper tranquilos, disfrutar de las carreteritas, y van avisando todos, se van marcando todos, se van separando, van dejando espacios, nadie se adelanta, no hay ningún mona bailándolo todo, o sea, súper bien, la verdad es que es para esto, para salir un domicuito, desconectar un poco, con una buena ruta, y muy bien, muy bien, y hay de todo un poco, hay de todo tipo de motos, y súper agradable, me gusta mucho como se organizan, además, hay gente en cabeza, que lleva el grupo, hay gente a la mitad, hay gente atrás, y cuando hay un cruce, lo que sea, pues, se van indicando, mira, tienes que entrar por aquí, se paran, y van indicando a todo el grupo, hasta que pasa el último, por donde tienen que ir girando, que calle, que carretera, cruce, rotonda, o lo que sea, pues yo, ahora os comentaré algo, de esta motillo, que ya la habréis visto en los shorts, me está dando por saco, y hoy me he dado cuenta, que me están dando por saco, por saco, dos cosas de esta moto, y son las dos baterías, en este caso, la de la propia moto, y la de la pulsera inalámbrica, una llave inalámbrica, que llevan, porque esto no lleva llave tradicional, va inalámbrica, y se ve que están agotadas, tanto la batería de la moto, que ya me la dieron, no en muy buen estado, no hay que decirlo, y no está cargando como toca, a pesar de que haga kilómetros, y la cargue fuera de la moto, no está cogiendo carga, esta batería está un poco para allá, y me toca cambiarla, no me entran garantía, por lo visto, no da más de seis meses, de garantía de la batería, pero bueno, no sé, aquí esto es un poco discutible, porque ya me compré la moto de tienda, con la batería en mal estado, así que, en fin, no sé, ya veremos como acaba el tema, pero, pero es un poco, un poco incordio, no estamos indicando aquí, con la pierna, para que los compañeros, que vienen atrás, vean que hay algo, previamente, pues, eso que os decía, que es un poco incordio, que la llave también se quede sin batería, porque, luego tienes que coger la llave, acercarla al punto de detección de llave, cuando está sin batería la propia llave, bueno, a que arranque la moto, todo eso, sabes, empieza a pitar, pi, 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 se empieza a quejar la moto, y dice, no, 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 que no arranco, es lo que menos, le está gustando a todo el mundo, sobre este sistema de arranque keyless, sin llave, la verdad es que cuando se, es muy cómodo, o sea, lo voy a decir, es súper cómodo, llegas a arrancar, y cuando llegas al sitio, paras, te vas, y se pone seguro, y se cierra sola, y todo, ¿vale? pero es un poco fastidio, cuando empiezan a caer las baterías, caen cada, cada mucho, duran mucho las baterías estas de las llaves, pero, cuando te pilla, y no tienes nada a mano, pues es un poco fastidio. Ahí tenemos a Julián, Julián, alias, el impostor, o el, alias, el botoncitos, ¿eh? Que le encanta ahí, desconectar la moto de, de los demás, esto es lo que os comentaba, que a veces, esto puede pasar, es un poquito complicado, a veces, ahora según que motos, llevan peso, son un poquito, más complicadas, de hacer este tipo de curvas, pero bueno, todo bien, si no, si no se tiene claro, pues se hace lo que ha hecho el compañeros, y como aquí vamos dejando espacios, y demás, ¿dónde va Julián? Está dándole, ahí dándole, ¿eh? pues vamos haciendo frota aquí, joder mía, en duro, me he comido un bicho, y llevado el casco cerrado, ¿cómo lo coméis? yo sí que me lo he comido, y hemos llegado a Oriente, y compraron estos restaurantes los alemanes, pero ¿por qué? otro bicharraco dentro del casco, no puede ser cierto, oh, qué agonía, pero ¿por dónde entran? es que no lo entiendo, pues hemos salido del pueblecito de Alaró, que son prácticamente cuatro casas, y nos dirigimos hacia Alaró, perdón, hemos salido de Oriente, no sé si lo he dicho correctamente antes, y nos vamos hacia Oriente, aparte del Team Zomtes, parece el Team Alpin Star, ¿qué está? el botoncito, me lo va a parar aquí la autopista, me mete una cosa así, te mete una cosa, Julián necesita inercia, ya, 2.000 años más tarde 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 madre mía 4 amortiguaciones delanteras hay máquinas interesantes aquí en este grupo lo bueno es que es muy variado pero bueno van todos juntos que es lo que he comentado antes y muy bien la verdad pues nada vamos a dejar el vídeo por aquí me voy a ir despidiendo y os vuelvo a recordar la fecha del Busca al Mono que ya es el próximo domingo domingo 19 de mayo atención a las 9 de la mañana habrá una cuenta regresiva de 5 minutitos a las 8 y 55 empezará una cuenta regresiva y a las 9 en punto aparecerá de acertijo y tendréis que adivinar dónde estoy para encontrarme y los tres primeros un detallito se van a llevar y si se anima mucha gente y viene más gente saluditos pues haremos un jueguecito allí como premio de consolación y que nos divirtamos todos pero ya sabéis que esto si más o menos va gustando lo vamos a hacer una vez al mes el Busca al Mono iremos cambiando de sitio iremos cambiando de acertijo procuraré que sea sencillo y poco más nos vemos seguramente ya en el Busca al Mono yo grabaré todo los que vayan llegando si hacemos al final el juego extra allí mismo que será cosa rápida 10 minutitos 15 minutos no más que no hay que enredar al personal y yo tampoco me puedo enredar mucho porque tengo que ir al curro después del juego y poco más señores dejamos aquí el vídeo de hoy hemos hecho una salidita para despejarnos un poco dominguito meriendita un buen grupo de moteros como siempre y nada nos vemos el domingo 19 de mayo en el Busca al Mono así que ya sabéis a desanimaros todos estáis todos invitados a participar y nos vemos hasta luego nos vemos en el Valle la Valle la Valle de la Valle Gracias.